En Patcaya seguimos con la cuarentena de alto riesgo condicionada. Hoy también encapsulamos el Distrito 7, la comunidad de Alisos del Carmen, Orosas abajo y también Orosas, Alisos arriba, puesto de que se han desatado también unos contagios en este distrito de una paciente de la localidad de Patcaya que había visitado a sus familiares se hizo la prueba rápida, se hizo el teseo correspondiente y el día de anoche nos salen, se hizo 14 pruebas rápidas y 9 salieron reactivos. Las familias campesinas de la provincia Arce en el municipio de Patcaya han determinado a partir de este lunes iniciar con el encapsulamiento de los distritos rurales debido al crecimiento de los casos COVID en las comunidades del área rural de ese distrito municipal dentro del departamento de Itarija. La verdad, esto no podemos decir que no, creo que el tema dentro de ello, no solo en nuestra provincia, veo queja departamental y nacional, la escasez del tema de medicamentos, están sufriendo un riesgo terrible, en las farmacias mismos no hay los proveedores, no llegan los medicamentos, vemos que hay esa escasez en el propio municipio de Patcaya, en las farmacias de turno, y por lo tanto tienen las autoridades nacionales ver y cómo gestionar que los insumos médicos lleguen al departamento, lleguen a las farmacias, lleguen a las provincias. La dirigencia campesina volvió a lamentar que las autoridades nacionales, departamentales y municipales no están trabajando en los protocolos de prevención, tampoco habilitando los centros médicos para atender a la población con coronavirus, por lo que la situación se complica para la atención médica a los ciudadanos del área rural en toda la región. 100% decirles realmente es bastante penoso porque más allá de lo que nosotros los seres humanos nos estamos cuidando en nuestra salud, pero también la verdad las cosas afectan totalmente en todo, en todo aspecto, realmente esta crisis económica nos afecta a todos los seres humanos que habitamos en este mundo, la verdad que está bastante preocupante, no queda más que cuidarse y cuidar nuestras familias.